Súbame el alcohol Hey, are you ready? Let's be some girlfriends It's the ice cream We're in the air Que es mi canción Siente el ojo A su viento Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbame la radio Que es mi canción Siente el ojo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni a mi la hora Lo que rito Hace cada vez la sombra Te juro que estoy viendo A ver mejor de todo El tiempo pasa adentro Y yo me voy muriendo Toma, te voy vivi Y yo me voy a convertir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.